Soy médico especialista en medicina deportiva, me he desempeñado en los últimos 20 años laborando en el medio de los gimnasios y ha llegado el momento de regresar a los gimnasios durante esta época de pandemia. Me han hecho una pregunta muy frecuente que es sobre el uso del tapabocas. ¿Cuál es el tapabocas más conveniente? ¿Es seguro utilizar este tipo de tapabocas? Y esto es lo que voy a tratar de responder durante los próximos minutos y más que darles una respuesta única, es darles herramientas para que elija su tapabocas. Pero hay algo muy importante que quiero presentarles y es el tapabocas N95. Este tipo de tapabocas definitivamente no lo debemos utilizar. Este tapabocas es de uso exclusivo para personal que está en primera línea de atención de pacientes COVID-19, o sea, el personal que elabora en urgencias. Tenemos un tipo de tapabocas muy sencillo que lo conseguimos en casi todas partes. Es un tapabocas con el cual nos sentimos muy cómodos para respirar y es lo que le digo a las personas. Póngalo a prueba también, entonces durante el ejercicio y si se siente cómodo con él, pues haga uso de él. Recuerden que el tapabocas debe cubrir la nariz, debe cubrir el mentón. Usted debe utilizar un tapabocas que no se le caiga haciendo ejercicio. Esto no sirve realmente de nada, entonces usted está desprotegido totalmente. Entonces eso debe venir desde acá arriba, cubrir arriba y abajo. Muy importante, antes de manipular el tapabocas, usted debe lavarse las manos con agua y jabón, tanto para colocarse su tapabocas como para retirar el tapabocas. Entonces vamos ahora para este otro equipo de tapabocas. Es un tapabocas fabricado con tela y lo mismo, ponérselo, mirar cómo lo siente, si es un tapabocas con el cual percibe que respira con facilidad, pues no con la misma facilidad de no tener un tapabocas. Lógico que va a haber una diferencia, pero que usted se sienta muy asfixiado con él. Si cree que se está sintiendo asfixiado, haga el siguiente ejercicio. Coloque el tapabocas, cierre los ojos, respire tranquilo como normalmente lo hace y espere unos 10, 15, 20 segundos o inclusive un minuto para mirar la tolerancia a este tipo de tapabocas. Ahora les presento lo que es una máscara deportiva. Este tipo de máscara pues tiene unos filtros que bloquean el paso de elementos contaminantes de una serie de partículas que hay en el medio ambiente que afectarían la salud del deportista, que hace ejercicio en espacios exteriores. Entonces, este tipo de tapabocas, la recomendación es, de máscara perdón, la recomendación es, lea las instrucciones del fabricante cómo funciona ese filtro que trae. ¿Por qué? Porque hay algunos que bloquean las partículas que vienen del exterior, pero permiten que todo el aire que usted está exhalando, incluidas las partículas de saliva, pues salgan libremente. Entonces, mire que desde este punto de vista no serviría para proteger a las otras personas. Entonces, es muy importante leer el manual de instrucciones. Ahora viene el concepto de lo que se llama el face covering, que en inglés que traduce algo así como cubrimiento facial, vestido facial, etc. Entonces, venden unos ya elaborados que se lo coloca a través de su cabeza y lo sube y lo baja con facilidad, o usted lo puede hacer con una camiseta que sea más o menos amplia, cierto. Si usted ve que le queda muy estrecho, usted le busca el lado por el cual no le quede tan apretado, que eso sí, que no se le caiga con facilidad, y entonces le da doble nudo atrás y la amarra, lo baja para que no le detalle, no le molesten los ojos. Yo acá me siento respirando fácil, es un material fresco, tiene doble cubierta de tela realmente, entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Y tengo acá otra camiseta o camisilla, pero tiene un inconveniente, cuando lo pongo a través de, hacia una luz, veo perfectamente al otro lado, inclusive sin una luz, puedo ver lo que hay al otro lado. Entonces, ¿por qué? Porque tiene unos orificios en el tejido, tiene un montón de huequitos, de orificios muy grandes que permiten que las partículas de saliva salgan y que también entren hacia mí. Entonces, realmente no genera ninguna protección en este caso esta. Pero esta otra de color rojo que les mostré anterior, sí genera la protección, no tiene esos orificios grandes que estaba observando con este. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. El cubrimiento facial. Con eso sería adecuado para el deportista, es muy cómodo el cubrimiento facial, pero cada uno analiza con qué elemento se siente más cómodo. Hay personas que tienen, han pasado por 15 tapabocas o mascarillas probando con cuál se siente más cómodo y tienen colección en la casa. Pero realmente, pues, eso es lo adecuado, mirar con qué se siente adecuado, se siente cómodo, perdón, y lo ponga a prueba. Los invito a que, por favor, me escriban sus preguntas. Si aún no se han suscrito al canal, háganlo y comparta esta información con otras personas que van al gimnasio, que son amantes del ejercicio físico, que yo sé que es de gran utilidad para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!